Después de esta conexión con la emoción, quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por haber aceptado esta invitación que les hicimos con todo el corazón, de parte de nuestro Consejo Directivo, de todos los colaboradores de Confenalco y, por supuesto, en el mío propio. Realmente es muy emocionante ver este auditorio, este espacio que hemos dispuesto especialmente para ustedes. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, a los empresarios, a ustedes líderes del talento humano de las empresas, a las autoridades municipales del departamento, a los funcionarios de las mismas, así como de la superintendencia del subsidio familiar, a todos los directores colegas y también amigos de otras cajas de compensación que también nos acompañan, han venido de otros lugares del país. Asimismo, un saludo a todos los que también nos siguen en este momento por YouTube y, bueno, a mis colaboradores, a esos colaboradores de Confenalco Antioquia que hacen posible que estas cosas hermosas sucedan. Y tenerlos aquí, no crean que es cualquier cosa, para nosotros es todo honor contar con su presencia, que hoy engalana este gran espacio para que hablemos de lo que más nos apasiona, el ser humano, su calidad de vida y su bienestar. Un espacio que hoy hemos dispuesto dentro del marco de la celebración de nuestros 65 años de vida corporativa. 65 años en los que Confenalco Antioquia ha podido impactar la vida de las personas, de las familias, de las empresas, de la comunidad. Pero bueno, no quiero solamente iniciar este gran evento con mis saludos, sino que también quiero hacerles una pregunta. Quiero saber, ustedes, cómo llegan hoy aquí a este lugar, cómo se sienten. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, me alegra escuchar de manera contundente que llegan bien. Para nosotros en Confenalco Antioquia, el bienestar también lo entendemos como estar bien. Y parte de eso también lo expresamos, lo demostramos con esta celebración. Un momento en el que no solamente en estos 65 años de existencia institucional, de vida institucional, les queremos dar las gracias a todos ustedes por ser nuestros aliados, sino para que también compartamos experiencias de nuestros conferencistas, a que también les doy un saludo especial y a nuestros panelistas, que nos van a compartir esos conocimientos, pero también nos van a regalar esos momentos de reflexión, que nos permitirán no solamente entender mejor qué es lo que está pasando en nuestras empresas, en nuestro país, en otras latitudes, sino que también nos van a ayudar a darle significado a eso que hoy nos convoca, a eso que hoy nos une, que es el talento humano y su bienestar. En Confenalco Antioquia, comprender, entender, escuchar, estar más cerca a sus corazones, nos ha llevado a consolidar un nuevo enfoque de lo que es la estrategia de bienestar, en la que estamos todos, porque nuestro bienestar es integral, es colectivo y más humano. ¿Y cómo entendemos esto? Es un bienestar integral porque abordamos el bienestar desde un concepto más amplio, más holístico, en el que integramos múltiples soluciones en una sola para generar una mejor experiencia. Un bienestar colectivo porque queremos que se convierta en un bien al que todos puedan acceder, sin límites, sin barreras, a través de soluciones que sigan impactando la calidad de vida de las personas de una manera ágil, de una manera fácil, de una manera pertinente, adecuada y, por supuesto, en el momento justo. Y más humano, porque entendemos la construcción del bienestar en el ser humano como un proceso en la mejora de su calidad de vida a partir de la satisfacción de las necesidades de su desarrollo en las dimensiones individual, comunitario, afectivo y laboral. En nuestra estrategia corporativa, el ser humano sigue siendo el centro de nuestra gestión y el bienestar la esencia y el propósito que nos moviliza como organización, permitiéndonos a través de la evolución consolidar la diferenciación competitiva, impactar positivamente la vida de nuestros trabajadores, sus familias y la sociedad. Este bienestar es el motor que nos impulsa a nosotros pero también a todo el sistema de compensación familiar en Colombia porque a través de nuestra presencia, de nuestras acciones, de nuestros servicios, de nuestra función social, llegamos a cada rincón del país haciendo posible no solamente el desarrollo humano sino también impactando la calidad de vida y contribuir al desarrollo de los territorios. Amigos empresarios, líderes de gestión humana, colaboradores, el futuro del trabajo es el bienestar de todos. En la era digital el trabajo a largo plazo se acabó. hoy en el mundo el 51% de las personas renuncian por la cultura de las empresas. Estamos en la era de las renuncias porque las empresas hoy tienen o tenemos esa gran oportunidad de ofrecer las mejores oportunidades de crecimiento y bienestar y las empresas que garanticemos eso sin duda alguna ganaremos la batalla por el mejor talento. La gestión estratégica del bienestar será la ventaja competitiva para las organizaciones del futuro. Actualmente estamos viviendo la pospandemia y es clave crear comunidades fortalecer la cultura creando entornos seguros para nuestros colaboradores. Dos focos claves para el futuro del trabajo. Las personas deben sentirse parte de pero además también deben sentir que su propósito individual de vida se conecta con el propósito superior de las organizaciones. A través del bienestar integral se gestiona el compromiso la generación de valor y la satisfacción con la vida. Tengo la certeza de que juntos trabajaremos por ese bienestar colectivo un bien vivir que significa vivir honestamente gente más saludable en comunidades más felices y en un planeta más sostenible. Los invito a visualizarnos como mejores personas mejores seres humanos como mejores familias como mejores organizaciones y un colectivo empresarial con un mismo propósito con la fe intacta y el corazón puesto en el esfuerzo diario de entender que el bienestar es un compromiso de todos. La invitación es a entender que la vida como lo afirma el filósofo Baumann es una obra de arte que requiere ser cuidada y en la medida en que lo hagamos el bienestar o la búsqueda del bienestar de cada vida será el camino para asegurar el bienestar colectivo. Cuidemos la vida como el centro de todo. quiero invitarlos para que vivamos de manera intensa y conscientemente esta experiencia esta experiencia en la que seguramente encontraremos unas mejores formas de generar valor a través del bienestar conociendo esos logros pero también esas frustraciones que seguramente hoy nos compartirán nuestros conferencistas y panelistas. Sean todos bienvenidos y un abrazo.